Con la finalidad de que en este periodo de receso no se vean afectados los ciudadanos en la adquisición de algún producto o servicio, la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor opera la segunda etapa del operativo turístico vacacional, donde las acciones se realizarán hasta el próximo 24 de agosto, verificando que se cumpla adecuadamente con lo que establece la Ley del Consumidor. Estamos llevando a cabo la segunda etapa del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia llamado Turístico y Vacacional 2015. Dentro de este programa nosotros tenemos ya iniciadas diversas actividades, llevamos a la fecha un número importante de visitas efectuadas en diversos municipios del Estado, en donde estaremos principalmente vigilando que se eviten la realización de prácticas comerciales que puedan afectar la economía de los consumidores, el hecho también de revisar que pudieran los instrumentos de medición estar dentro de los parámetros que nos establece la Ley. Los trabajos se han concentrado principalmente en Apisaco, Huamantla, Calpulalpan, Zagatelco, Apetatitlán, Chautempan y San Pablo del Monte, y hasta la fecha se han emprendido 11 procedimientos. Nosotros hemos venido encontrando algunas irregularidades en establecimientos, en los giros principalmente que encontramos irregularidades han sido en los lugares de comida rápida, pollerías, en algún restaurante, en farmacias, en hoteles, en tiendas de conveniencia, y tenemos iniciados al momento 11 procedimientos por violaciones, principalmente las violaciones son por la falta de la expedición de los comprobantes correspondientes de las operaciones que se realizan. La falta de exposición de precios de los productos que se comercializan, incumplimiento a normas oficiales mexicanas que lleva a la inmovilización de los productos a la fecha de 1.120 productos verificados, 180 han sido inmovilizados. Sí, efectivamente, por cuanto hace el operativo interinstitucional, efectivamente ya de días anteriores se llevaron a cabo las correspondientes reuniones para poder establecer la colaboración que iba a tener cada una de las dependencias en este operativo, nosotros estamos participando con la instalación de los módulos en el centro de la capital, en la central camionera y en el municipio de Chautempan, con la finalidad de que los consumidores que deseen alguna orientación, presentar alguna queja, alguna denuncia, pues de manera inmediata se puedan atender. En caso de que tenga alguna inconformidad, puede reportarla a los números telefónicos 01246 462 2022 y 462 9990, con información de Diana Sempolteca, Sistema de Noticias.